Bienvenidos, bienvenidas a Corea Review. Hoy especial BTS, el octavo aniversario del grupo y con dos invitadas que van a estar participando de un desafío especial. Hoy estamos para hacer un juego por el aniversario de BTS, el octavo aniversario. Por eso estamos acá con Eugenia Buhi Marilu. Bienvenidos, Eugenia es productora, conductora, creadora de contenidos. Todo. Pero especialmente fan de BTS. Muy fanática de BTS. Por eso estás acá. Y también la tenemos a Aye Zabaleta, que es periodista y la misma razón. La invitamos hoy a Corea Review porque es fan de BTS desde hace mucho tiempo. Así que Aye, bienvenida también. Gracias. Primero fan de BTS, después periodista. Después todos los demás. Hoy preparamos un juego para festejar un poco el aniversario de BTS. Y es algo que tiene que ver con un episodio viral que hubo de BTS y de Yuga en particular. Que es el Yuga Legana. No sé si ustedes lo recuerdan un poco, que es un tiktoker que descubrió a BTS, descubrió a Yuga y después lo empezó a comparar con otros idols, con otros grupos, otras bandas. Entonces era básicamente él diciendo Yuga Legana. Yuga Legana. Yuga Legana. Y de lo cuente. Yuga Legana. Bueno, es muy fácil perder contra Yuga igual, así que entiendo al chico. Sí, pero hoy la vamos a poner un poquito más difícil. Por eso yo las traje a ustedes también, porque son gente de medios, un poquito más objetiva, si queremos. Todos lo sabemos. Pero la idea es, bueno, no serás un poco difícil. Ok. Porque es fácil a veces comparar bandas con bandas, pero acá vamos a comparar a Yuga con otras cosas. Que nos constituyen un poquito más como argentinos, como argentinas, como personas. Así que ahí vamos a ver a qué le gana y a qué no. O sea, nos vas a hacer elegir entre nuestro país y nuestra religión. Más o menos, más o menos. O nos ponemos al asar en mi encontro o nos ponemos el país entero. Bueno, ahí vamos a tener que decidir con quién están en cada caso. Yo les voy a decir qué tenemos acá y ustedes tienen que decir si Yuga le gana o no. Ok. Sí. Así que lo primero sobre lo que van a tener que decidir es asado. Si Yuga le gana el asado. Sí. ¿Asado completo? No, bueno, lo que a vos te guste es el asado. No, no, no. Estamos con mollejas, estamos con todo, un buen asado. El de tus sueños. El de tus sueños. Vamos a empezar bien, Yuga le gana. ¿Yuga le gana? Yuga le gana, porque tengo empanadas, tengo pastel de papa y otras cosas. Un montón de comidas más. Le gana. Yuga le gana. El asado es más que una comida, como una... Pero no escribió People, así que Yuga le gana. Yuga le gana al asado. Pero no son vegetarianos, no están haciendo trampa. No, 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 no. No. Ah, ok. No, no, no. No, no, hay nada que me guste más que seripanes. Es una renuncia, en serio. Es una clara. ¿Renuncian por Yuga al asado? Yo, para mí, yo acá al asado. Bueno. Yo acá, ya me puse en la otra vereda. Yo voy con el asado, no lo largo al asado, no lo puedo alargar. Acá viene una segunda que es bastante más fácil. Bastante más fácil, pero fue un suceso y al que le gusta el cine coreano, puede ver. Ah, ya sé por qué te digo. No es Parasite, no es Parasite, es una un poco más juvenil, capaz, que es Train to Busan, Invasión Zombie. No sé si la vieron. Sí. La vieron. A ver. Es muy buena. Ayer, primero, a ver, Yuga le gana o no. ¿Te gustó Invasión Zombie? Sí. Bien. Tuvo buenas críticas en todos, bastante bien. Así que bueno, Ayer, a ver, Train to Busan o Yuga. No, que es fácil, Yuga. Yuga le gana. Yuga le gana. Yuga le gana. Pero ¿por qué? Train to Busan es una hora y media, dos. Con Yuga tengo horas de contenido, de entretenimiento, de videos, de canciones. Yuga le gana. Yo acá estoy con ustedes. Yuga le gana. Sí, sí. Sí, acá. ¿Ustedes hace cuánto que son fans de BTS? ¿Tienen una fecha que vos digas? Este fue el momento donde yo conocí BTS. Sí, claro que sí. Yo entré con el primer comeback de lo que fue Map of the Soul Persona, con el tema que sacaron Persona en la introducción, porque venía de ver que habían sido tapa de la revista Time. Y yo dije, ¿quiénes son estos? La primera canción que escuché hicieron que me pase el colectivo porque no estaba entendiendo lo que me estaba pasando. Se me pasé parada en un mundo donde tomamos el colectivo. Vi que había un comeback. No entendía de dónde estaban volviendo. O sea, hace poco habían sacado música. Es como mucha información toda junta. Pero 2019, principios de 2019. Principios de 2019. Ayer, ¿cómo fue? Yo, fines de 2019, con Vox, que hacen los mini documentales. En pocas palabras, había uno sobre K-pop. Sí. Bueno, a ver, voy a ver. Porque por mi trabajo, trabajaba mucho con tendencias de Twitter. Y obviamente nunca podías hacer nada si había algo relacionado con K-pop. A ver qué es esto. Bueno, vamos a escuchar un tema. Y le di play a Aido. Me agarró. El mismo primer tema. Me agarró como un cortocircuito mental. Dije, no, no puede ser. Le di play a DNA. Peor. Era como... Y ahí... Además, ese episodio que vos mencionás también está como se construye el éxito. Y vos le diste play automáticamente. Sí, le di play. Y bueno, pasó lo que pasó después. Y después le di... Después fue... Llegué a Mic Drop. Y real lo vi. Ahí se lo me conté 27 veces seguidas. O sea, lo vi, lo vi, lo vi. Dije, lo puede ser y bueno, ahora sí. Hay algo con Aido. Es la primera canción que yo le di play a Spotify después de ver la tapa de Time. Y me dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Bueno, acá tengo una muy difícil. A ver. Muy difícil, eh. Muy difícil. Que es... Si Suga le gana o no a Lionel Messi. Sí. ¿Qué? No, acá yo me lo tengo que poner. Messi es el jugador de nuestra era. No. A mí no me gusta el jugador. A mí no me gusta el jugador. Me puede gustar más o menos, pero es la bandera de los últimos 10 años. No, no me genera ninguna emoción. Si me decías el Kun Agüero, tal vez. Kun Agüero, papá. No podés proseguir al Kun Agüero antes que Messi. Pero sí, le pone onda. Transmite en Twitch. Tiene su propio equipo de esports. Es mucho mejor. Pero... No es el símbolo que es Messi para toda esta última generación de fútbol argentino. No, para mí Messi le gana, eh. Messi le gana. Lleva una final, Messi, el Mundial. No la ganábamos. No la ganábamos, hay que decirlo. ¡Equitado! ¡Ahí va Messi! Señoras y señores. Cuando Messi gana el Mundial, volvemos a hacer el juego. Y ahí podés cambiar de opinión. Lo voy a pensar. Yuga le gana. Messi le gana, perdón. Si Yuga gana un Grammy, Messi le gana a Messi ganando el Mundial. Claro. Para mí confundir. ¿Y cómo? Acá donde empezamos a dar cuenta. Yuga gana un Grammy, le gana a Messi ganando el Mundial. Pero un Grammy no es más que un Mundial de Fútbol. Es dentro de su disciplina lo más grande que pueden tener, digamos. Creo que tiene que ver con un país y con el Mundial de Fútbol. Yo digo Messi porque mi país, mi país, mi país, revolver el poncho y tomar mate. Claro. Claro. Ahora, si Yuga quiere venir a hinchar por Argentina y tomar mate y revolver el poncho, lo aceptamos. Sí, ese bueno sería un buen. Aparte, Yuga tiene pinta de ser de River, así que... Tuvimos esa discusión, yo digo que Nam June es de Independiente, ya lo dimos todo vestido de rojo en su nuevo remix de... Todo el mundo de rojo, todo el tiempo y nadie independiente. Bueno, yo digo, yo, Messi gana, no puedo decir que no a Messi, pero me sorprendiste allí. Pensé que acá era... No, no. Ya dejaste el asado, ya dejaste a Messi. Ahora viene Zay. Zay es... Lo amo. La primera avanzada de Corea, tal vez a nivel de entretenimiento en el mundo, más allá de otras cosas que existían, pero Zay es lo primero gran viral de Corea en el planeta Tierra. Primer video de YouTube en tener un billón de reproducciones, antes que otras cosas. Yo voy a decir Yuga le gana, pero no sé ustedes. Yuga le gana, pero lo respeto mucho a Zay. Hay que respetar a quienes vinieron antes que nosotros. Pero tiene un temazo, otro más o menos y ya está. O sea, y nadie entiende, ni siquiera él debe entender como la tema de esa canción. Pero... Suga le gana. Suga le gana. Suga le gana. Igual me parece una figura enorme. Y lo que después hizo saliendo de su lugar como el figura cantante, está buenísimo también. Pero bueno. Madonna, yo me acuerdo de un juego, Madonna es un yo. A mi mamá conoce Gangnam Style. Ya está. En los casamientos. Ya está. Pero tal vez lo que tuvo es que fue tan fenómeno viral que pasó como la historia por eso. O sea, para mí no he perdido identidad, pero sí ahí es como un comentario común como que él retrasó la oleada coreana. Y como que él subestimó, como generó una subestimación del género. Y además, no es lo mismo consumir algo como un chiste o placer culposo, que es lo que pasa con Gangnam Style, que era como el video raro de internet. Claro. Digo, me parece que una cosa es hacerte viral por ser un chiste, entre comillas, para mí Sai no es un chiste, pero digo, que lo que está haciendo BTS o Yuga con su carrera solista, que tiene que ver más con hacerse famoso por lo que está haciendo artísticamente con su imagen, con sus palabras. Son diferentes maneras de llegar al público. Yuga le gana. Yuga le gana. Unánime. Unánime, sí, sí. Yuga le gana. Vamos con otra que también juega una liga difícil, pero acá depende, hay mucho gusto personal. A ver. Que es si Yuga le gana al mate. Sí, pero porque yo tomo café. Claro, ahí ya hay gusto personal. Sí, se puede reemplazar. Yo todos los días de mi vida tomo mate y mucho, y cuando no tomo mate es como un problema, así como quise dejar de tomar mate y no pude. Bueno, eso me hubiese pasado si me preguntabas café, yo tomo un litro de café por día, sin falta, como mínimo. O sea, a Yuga no le gana el café, porque un adicto en recuperación siempre vuelve a sus adicciones, pero sí al mate. Ok. Yo mate. Mate gana. Mate gana. Yuga. Yuga. No, Yuga le gana, completamente. Me ponen mal tus respuestas. Pero si les digo café… No, lamentablemente tengo que olvidar café. No funcionó, no vivo, no puedo llevar a… Al café le gana Yuga. Al café le gana Yuga. No, tampoco. Vacaciones. Todo pago, con quien ustedes quieran, amigos, familia, pareja, quien sea. Yuga. Vacaciones con Yuga. 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 Yuga, no, no con Yuga, pero cinco días. Acá dice Bariloche, claramente por las restricciones. Claro. Pero puede ser a cualquier lugar del mundo. Cinco días, todo pago, a cualquier lugar del mundo. Yuga te quiero, pero vacaciones cinco días o me tomo vacaciones hace un montón. Sí. Yuga te quiero. En cualquier lugar del mundo. Nadie dice Bariloche, pero elegí cualquier lugar del mundo porque… A Chapalmalal, no me importa. En cualquier lugar. Vacaciones. Cinco días de vacaciones. Sí. ¿Sí? No, pero además estamos en un momento donde, encima, si no te tomaste vacaciones antes, extrañas… Jodete. Todavía más. Ok. No escuchas más a Yuga. Bueno, vacaciones. Ok. Antes de seguir con esta lista, ¿tienen algún tema preferido de BTS? Sé que es muy difícil. Pero alguno que… O por ahí que no es el preferido, pero sí fue muy importante en tal momento porque fue el primero con el que lo conocieron o algo así. A mí me gustan mucho los temas que son solamente de la rap line. Los Cypher, Ugg del último disco… O sea, del anteúltimo en realidad. Todos los temas que son solamente ellos tres me encantan. No sé por qué. Como… Eso es lo que más suelo escuchar. Black Swan. Black Swan. Para mí es, además, el momento en el que BTS le dijo a todo el resto… Bueno, chicos… Claro. Somos todos partes de lo mismo, pero… Pero nosotros estamos a otro nivel. Estamos en otro carón. Estamos en otro carón. Y además, dato, que fue la última canción que pudieron hacer en vivo con las fans. Porque la hicieron en el programa de James Corden. Y después… Ya está. Pandemia. Lo que hicieron con Jimmy Fallon… Ya estábamos en pandemia. Lo que hicieron en Grand Central Station y todo eso. Buen dato, estás tirando. No me han tenido ni idea. No te bajó. Es como… Sí, ella está pelando. Estás pelando las armes. A mí me van a venir a decir… Fue de un gran cariño a Dope. Porque lo estrenamos en un concurso de K-Pop. Porque justo había… Fue de los que vino, de los más importantes. Fue de que los conocí. Y además ahí pegaron, me parece. Fue un saltito… Que dieron importante a partir de ese video. Ese es de los primeros videos que vi. Una vez que entendés más o menos qué es y te metes en YouTube y pones BTS. Y te sale Idol. Bueno, en su momento por lo menos. Y un par de cosas. Dope es uno de los primeros que te sale también. Me gusta, además. Para mucha gente es como la primera canción que como que escucharon. Pero cuando llegaron ahí fue como… Ahí entré. Me engatusaron, me agarraron. Estoy acá para siempre, sí. Acá es Candy Crush. Pero va por cualquier jueguito por el que tengan algún vicio o hayan tenido. Si es que… No juego a nada. La viborita para los más viejos del Nokia 1100. El Free Fire, lo que se juega ahora en Almonas. Bueno, sin nada. Yuga le gana. No juego a dos jueguitos. Ahora ella va a tener un poco de problema ahí. Vos sí. Este es tu campo. Vos está con el gaming a full. Claro. Así que, Aye… ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Tenés? ¿O la pasa ahora? Resident Evil 4. Resident Evil. Resident Evil. Entonces, con eso es lo que está combatiendo. Lleva más tiempo en mi vida. Perdón. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. El 4. El 4. Noche de película y helado de Ensofá. O yoga. O yoga. Dice Ensofá, puede ser en cualquier lugar donde esté en coma. Ese momento de estar experimentando una película que les guste, relajadas en su casa, comiéndose algo rico. Acá estábamos mezclando todo. Relajarse, mirar a lo que nos está comiendo. No, es un momento. ¿Qué hacemos? Estamos renunciando al momento de relajarnos. Es un tipo de momento. Hay un… Que está especificado en la vida. No, igual hay algo. Cuando entras a BTS, dejas de relajarte. Eso es verdad. Porque pasas todo el tiempo tipo… Dos del mediodía. Largan algo. Y otro disco. Y medio trabajo. Y tal vez alguno de ellos haga un disco solista. Entonces nunca más te relajas. Así que vamos a decir… Y el número uno. Y el esto. Y el otro. Y que el disco. Y que el video. Y que sacaron el revideo del revideo y el remix. Y que ahora que encima estamos en festa, todos los días está saliendo algo nuevo. No, ya está. Yo elijo relajarme, perdón. Pero cuido mucho mi… Bien. Pero para… Relajarte con la película y el helado. Relajarme con la película y el helado. Sí, sí, sí. Perdón, Yuga. Pero hay que bajar un poco un cambio y calmar la cabeza. O si no… Sí. Vamos a explotar. ¿Ayer? No, voy a elegir a Yuga porque trae mucha alegría en la vida. Y bueno, puedo reemplazar. Bien. Ustedes que están en medios y todo, ¿cómo ven que se toma el K-Pop? Ahora está bastante más naturalizado. Depende. Hace un tempito no tanto. Pero ya se está metiendo como algo más cotidiano, más cercano. Está ya como parte del pop. ¿Lo sienten o todavía no? Le falta un golpe de horno a eso. Para mí depende del medio en el que se está hablando. No es lo mismo la radio que la tele, que internet, que YouTube, que Twitch. Me parece que la tele siempre está 15 pasos para atrás. La radio, que informa sobre música, medio que no se puede seguir haciendo la boluda con lo que está pasando. Me parece que el mundo está justo en ese momento donde lo que dice ella ya no puede seguir ignorando qué pasa. O sea, más allá del K-Pop. Es un artista de pop. Por ahora, bueno, toda la gente que está viendo esto lo está viendo al principio, en el octavo aniversario de BTS. Pero si no, tal vez unos días después. Hay un sorteo para la gente que esté viendo esto y siga las pautas que están acá abajo en la caja de descripción de este video de YouTube. Todas las cosas que ya saben con nuestra programación del canal de YouTube del Centro Cultural Coreano. Le dan like, suscribir, lo comparten, todas esas cosas. Pero estén atentos porque tenemos una gran programación en el Centro Cultural Coreano con mucho de BTS, de K-Pop y de cultura coreana en general. Así que bueno, hasta acá este fue el desafío. ¿Cómo quedamos al final? A ver, no hay ganadores ni perdedores, pero acá vamos a ver cómo quedó. El único ganador es Suga. Cuántos sí y cuántos no, lo vemos ahora. Suga le ganó. ¿Se van conformes con cómo salieron adelante en este desafío? Pero claro, siempre. Súper conformes. La próxima es lo mismo, repetimos con Suga presente. A ver si está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Claro. Si le cabe, está. Seguro viene acá, le va a gustar el país. Es de River. O sea, le hacemos probar asado y le decimos, ¿vos qué elegirías? ¿Vos o el asado? ¿Te elegís a vos? Un mate. Bien. Todo. Bueno, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Nos vemos la próxima. Y a todas las personas que nos acompañaron también, muchas gracias. Así que nos vemos en el próximo Corea Review. Chau chí.